Una grabación compromete al secretario del Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados en pedidos a los juzgados miembros del Consejo de la Magistratura para nombrar jueces. Opositores acusan al diputado de traficar. Se trata de una grabación que circula por todo lado. Se dice que es el diputado del MAS Juan Cala. Allí se habla de cargos para jueces. Y él hace mención de que él habría hablado con Freddy. Y casualmente hay un consejero de la magistratura que se llama Freddy Zanabria. Y dice que él le ha sugerido ayudar a algún juez. Si se tenía esa grabación, ¿por qué no se la ofreció antes? Porque el único interés probablemente de esa grabación sea tratar de desprestigiar a un miembro del comité que llevó adelante su tarea. Este miércoles en la madrugada, la mayoría de los diputados votó por la suspensión de cuatro consejeros de la magistratura, Cristina Mamani, entre ellos. Cala es parte de la comisión que hizo la acusación para el juicio. La propia magistrada Mamani se quejó de que algún miembro del comité le cobró 20 mil dólares para no hacer acusación o imputación. Juan Lino Cárdenas es presidente de la comisión. Dice que no sabe nada del asunto, pero anuncia una revisión del caso. Cosa que si es real, sería lamentable y tendrían que actuar las instancias que son creadas por ley para eso. En este caso, la comisión de ética tendría que actuar. Y el diputado Juan Cala admite que es él quien habla en la grabación que circula, pero denuncia que le tendieron una trampa. Yo le hablé a Freddy, ya yo le hablé, le pedí ya un favor. No voy a negar ese hecho, ya, pero esa grabación no es completa. Juan Cala relata que fue citado a una reunión con unas personas diferentes a las que resultaron ser. Yo accedí hace tres meses a un pedido de una reunión de un compañero dirigente de la Federación Campesina de Santa Cruz. Nos reunimos y ahí aparecieron como tres personas, las cuales después me dijeron que eran representantes del señor Sanabria, de la señora Cristina Mamán. El secretario del Comité del Ministerio Público afirma que fue víctima de todo tipo de amenazas y chantajes. Me han pedido que primero nos colaboraremos, somos compañeros, políticamente nos van a afectar, ¿qué quiere? A ver, vecinos, un montón de ofertas y en ese audio no las tiene. ¿Se le ofrecían dinero? No, 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 nunca, no, puestos, puestos, puestos. ¿Para que usted disponga puestos? Para que ellos me digan, a ver, ¿a quién quiere estar? Lo vamos a colocar, pero condicionado a que su proceso no avance. Los consejeros de la magistratura son los encargados de nombrar jueces. La grabación circula justo cuando cuatro de cinco miembros de esa institución enfrentan juicios de responsabilidades por incumplimiento de deberes.